Marina, ¿a ti te gusta el tequila? A mí no me gusta, a mí no me gusta. Ella es una turraca y está buscando al más perraco. A la casa le caigo con mi flow bien caco. Hoy ponerte las hermanas, nada de taco. Que vamos a bailar un rato. Le dicen la turraca, rompe con el tacataco. Salgo con la itaca, repartiendo. Rompe con el tacataco. Salgo con la itaca, repartiendo pleco. Le dicen la turraca, mueve la butaca, rompe con el tacataca. Anda con la paca, mueve la butaca, rompe con el tacataca. Rompe con el tacataca, siempre con la fracataca. Hielo en el cuello y en la jarda. La guaya poder en el baúl, como campeón quiero bristear. Quiero quemar doblones, gorila glue. Bájese tú, mientras del capó se acló. Los booty aplotados, los disc agotados. Los míos afilados, los tuyos agilados. Andamos blimblinados. El combo está activado. Blotado, los disc agotados. Los míos afilados. Los tuyos agilados. Andamos blimblinados. Blotado, 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 blotado. Bugutu, raca tabú. Estoy buscando una turraca que anda en el hood. Estoy metiendo cinco gramos de dentro del bagut. Va a llegar al party capsuleando con la crew. Shorty, levántate el shorty. Mostrame ese booty que se marca. Está con shocking. Ustedes son personajes. Está bien que hagan un cómic. Federer en el tenis. Ya se conocen mi story. Voy con los bandidos. Yo haría encendido. Soy el martes 13 de esos resentidos. Tony Montana me dijo que el mundo es mío. Y mire a los ojos y de alguien desconfío. Dale tu rap, bájalo. Súbelo, dálelo. Un pasito prohibito que yo te lo doy. Dale tu rap, bájalo. Súbelo, dálelo. Y la guacha se me pega porque ella está puta. Está puta puta. Está puta puta. Está puta puta. Está puta puta. Ella se me pega y está puta. Está puta puta puta. Está puta puta puta. Está puta puta puta. Está puta puta puta. Este es el motherfucking remix. No me gusta, a mí me gusta. D.J. en Somosha.